Buen día, ¿cómo les va? Una mañana de frío, neblina, pero con buenas noticias. Bueno, estamos en lo que va a ser el futuro jardín, que ya está en construcción, una obra que estamos ejecutando junto con Nación, junto con la provincia de Buenos Aires y junto al municipio. Es una cogestión. La verdad que el barrio Balaco tiene un jardín que trabaja en el comedor, es un edificio compartido. Creíamos que eso no era lo apto, creíamos que los alumnos, los docentes, los auxiliares y la directora del jardín de Balaco, como así también los padres y el barrio, necesitaban un edificio aparte, así que esta es la construcción de lo que va a ser este jardín y vamos a ampliar esa matrícula. Van a tener aulas, ahora van a contar un poco los detalles técnicos, Cristina y todo el equipo municipal y la inspectora distrital que acompaña. Pero va a ser un edificio donde los alumnos y todos van a estar más cómodos, un edificio aparte. Así que estamos contentos. Es una inversión importante y nos parece que seguir invirtiendo en educación es lo que viene, el conocimiento y la educación. Este es un pueblo, como siempre decimos, que se ha vuelto ciudad, que pasó de ser agrícola a ser agroindustrial, donde un montón de gente ya elige venir a vivir a salto. Primero eligieron venir a trabajar, ahora eligen venir a vivir a salto. Padres jóvenes, un pueblo pujante, está muy inmerso en nuestro ADN, así que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de darles esa inversión en educación que garantiza ni más ni menos que el derecho a la oportunidad y el derecho al conocimiento que tienen que tener todos nuestros niños, nuestras niñas, y también condiciones laborales aptas para docentes, auxiliares y directores. Inspectora también, o Cristina, también que nos cuenten un poco sobre este jardín. No, buenos días a todos los oyentes y televidentes. Bueno, en realidad para nosotros venir a visitar esta obra y ver las paredes como van subiendo día a día es una gran alegría. Es el segundo edificio que venimos avanzando desde la gestión municipal que ha realizado tanto Camilo Alessandro como Ricardo a través de la intervención de la directora de Educación y Aldo, que hoy está en Obras Públicas. Sin ellos esto no hubiera sido posible, realmente. Nosotros siempre de inspección manifestamos las necesidades de mejorar las condiciones de edilicia y este edificio que tiene tres aulas, hoy tenemos un jardín con cuatro secciones, dos en turno mañana y dos en turno tarde. Pero va a significar que vamos a poder llegar a todos los niños y niñas de esta zona, de este ámbito educativo, y vamos a poder dar respuesta a la demanda que tenemos para nivel inicial. ¿Vas a trasladarse a Creejardín acá o va a funcionar los dos a la vez? No, sí, sí, se traslada, porque este es el edificio que estaba programado, se traslada y se mejoran las condiciones, tanto de enseñanza como las condiciones laborales para cada uno de los niños, con posibilidad de crecimiento en secciones. Hoy tenemos cuatro, pero la expectativa es poder crecer hasta seis secciones. Buenos días a todos y todas. La expectativa es dar respuesta a la demanda que el barrio Balaco viene en crecimiento, ya que toda esta proyección de viviendas, de nuevas viviendas sociales, de la ampliación del barrio, de lo que es el nuevo barrio hacia el final, la verdad es que el censo ha demostrado que está creciendo y que la necesidad de una escuela con condiciones dignas era lo que como municipio, como gestión, Alessandro debíamos dar respuesta. Así que bueno, estamos en un proyecto de obra de un año aproximadamente, es lo estimativo, siempre sabemos que todas estas obras grandes tienen sus complejidades en cuanto a lo que es la infraestructura, pero bueno, el objetivo es que el comedor funcione como comedor y que los niños del jardín de infantes tengan un edificio apropiado a las características de la edad y de las condiciones óptimas que debe tener un instituto, un establecimiento educativo. ¿En qué estado de obra está? Si bien falta un año, ¿no? Prácticamente. Estamos en la etapa inicial, estaríamos en un 20% aproximadamente, falta toda la cubierta, los revestimientos, las dependencias administrativas, los sanitarios. Así que bueno, hoy nos encontramos ya con todo lo que es cimientos en hormigón, levantamiento de paredes y bueno, el terreno nos dio mucho trabajo, con Camilo y con Aldo hemos caminado mucho los ministerios hasta lograrlo, pero hoy ya es un inicio muy importante, ¿no es cierto, Aldo? ¿Qué matrícula va a tener? Hoy está manejando el jardín una matrícula de 100 alumnos aproximadamente. Tenemos que tener en cuenta que el jardín está creciendo en matrícula y que la proyección de la que hablaba Ana de contar con 3 secciones en turno mañana y 3 secciones en turno tarde va a suceder a corto plazo. Perdón, es que a espaldas de ustedes hay 75 viviendas, hay 40 casi, casi no, en un 50%, 27 a iniciarse y 8 más. Y hacia la derecha mía, lo más importante que ha tenido desde mi punto de vista, que no soy de salto en el último tiempo, un trabajo en conjunto de Ricardo, Camilo y todo su equipo, que es Criave. Criave está cerca de acá, es un complemento a toda la cantidad que las chicas que lo tienen más en claro que yo. Es importantísimo esta obra por el desarrollo urbanístico que tiene nuestro distrito y sobre todo esta localidad. Sin olvidarme, no me quiero equivocar, las 34 viviendas que están allá y lo que puede venir del barrio del sindicato. Bueno, era eso, era un poco ampliar lo que dice Aldo. Hay 75 viviendas en ejecución, barrio Balaco necesitaba un jardín y tenemos Criave atrás. Criave que ayer subíamos unas imágenes muy lindas que se tomaron con dron, vemos cómo está creciendo, vemos cómo se está construyendo y también ahí hay 24 viviendas sociales para aquellos, como las 75 estas, que no pudieron entrar al plan de lotes, que fue muy accesible, pero había gente que no llegaba con los recibos de sueldo, que no se podía endeudar y otras variables. Eso va a ser también que tengamos la responsabilidad de invertir en educación y invertirla estratégicamente, porque acá no solamente va, los alumnos que ya están en Balaco van a venir a este jardín, sino va a venir mucha construcción, nuevas casas, nuevas familias, por lo tanto nuevos niños que van a necesitar de una institución educativa. Así que hemos tomado la decisión de extender el pueblo, de acompañar eso con infraestructura y urbanísticamente, como decía Aldo, es una decisión importante, como también tener un acceso como la Rebagliati, que el jueves el intendente lo va a estar caminando, así que seguramente van a ser invitados. La Rebagliati, que probablemente es un hito de la gestión, porque hace 30, 35 años la gente pedía que se asfalte la Rebagliati. Hoy la vemos asfaltada, quedó linda, se están haciendo los últimos detalles con pluviales y seguir haciendo obras que no es ni más ni menos que mejorarle la calidad de vida y es nuestra responsabilidad y lo sentimos así.